Algunos lo conocen como el justiciero nocturno, el caballero de la noche, el murciélago. Seguro no prestaron atención cuando él mismo dijo Hoy en A Quién Se Le Ocurrió vamos a recorrer una parte de la historia del mayor miedo de los criminales de Ciudad Gótica. ¿A quién se le ocurrió Batman? Pues al dibujante Bob Kane y al escritor Bill Finger, que se basaron en el personaje del zorro y la película The Bad Whispers para crear al personaje. El superhéroe sin poderes, pero con mucho dinero, que usa su destreza mental y física y su mucho dinero para luchar contra el crimen de la Ciudad Gótica, convirtió su miedo a los murciélagos en un símbolo de esperanza para toda la ciudad. Esta historia comenzó en el callejón del crimen, cuando Thomas y Martha Wayne fueron atacados frente a su hijo, quien fue el único que salió vivo de la emboscada. Ese niño es Bruce Wayne y desde ese momento decidió que él mismo iba a deshacerse del crimen en Gotham. El hombre murciélago hizo su primera aparición en el cómic número 37 de Detective Comics en el año 1939 y se ha convertido en uno de los íconos más importantes de DC Comics junto a Superman. Apareció en la pantalla por primera vez en 1943 y desde entonces sus participaciones más destacadas fueron en la serie de 1966 protagonizada por Adam West, también en la película de 1989 escrita por Tim Burton y en la serie animada de los años 90. Robert Pattinson interpretó al personaje en la película The Batman del año 2022, siendo una de las 10 películas más taquilleras del año pasado. El magnate superheróico ha impactado a millones de personas que encontraron la fuerza que él encontró en sí mismo. Mucho más que un personaje o un superhéroe, se ha convertido en una inspiración. Eso fue todo por hoy, nos vemos la próxima semana para contarles a quién se le ocurrió otro de esos personajes que nos encantan a todos.